Muy buenas tardes amigos de GrandePremio Finalmente se selló el acuerdo entre Red Bull y la fábrica Ford en el que la marca estadounidense va a ser proveedor de motores de la escudería austríaca de la Fórmula 1 a partir del año 2026 ¿Es una decisión correcta o es un acuerdo demasiado arriesgado? Eso es lo que vamos a analizar en el próximo video ¡Bienvenidos! Buenas tardes En el video anterior hablamos un poco sobre la intención de la FIA de que se incorpore más fábricas, equipos de gran envergadura con un buen respaldo económico y con un interesante plan de negocio y justamente esta llegada de Ford como fabricante junto a Red Bull a la temporada 2026 es una suerte de sintonía a este interés de la FIA y una buena noticia para la Fórmula 1 que se incorpore este gigante estadounidense Asimismo también es una cuestión con bastante sentido debido al incremento de la audiencia de la Fórmula 1 en Estados Unidos gracias en parte a Direct to Survive y que ahora también van a haber tres carreras en la temporada 2023 con Miami, Las Vegas y con Austin entonces la entrada de Ford tiene mucho sentido y también por el lado de que a partir de 2026 van a haber motores más sustentables lo que también por un aspecto económico resulta del agrado de las empresas ahora, es una decisión correcta o es una decisión quizás demasiado osada ¿por qué decimos esto? porque vamos un poco a los antecedentes de la Fórmula 1 como le han ido a otros fabricantes, a otras marcas que han intentado realizar planes muy ambiciosos llegando a la Fórmula 1 e intentando ganar carreras y con equipos de punta buscando resultados inmediatos podemos hablar por ejemplo, yendo un poco atrás en el tiempo hablar por ejemplo de aquella experiencia de Ford una vez que Honda se retiró de McLaren en la década del 90 y después con Peugeot en el año 94 en el que mostró ser un motor con muchos problemas de fiabilidad que le causaron muchísimos problemas a McLaren en aquella temporada 94 y después con McLaren se sumó Mercedes que recién logró su primer título en 1998 estamos hablando de cuatro temporadas después a su llegada a la categoría justamente Honda cuando retornó a la Fórmula 1 con McLaren con bombos y platillos cuando se esperaba que pudiera tener unas victorias a muy corto plazo de la mano de Fernando Alonso el resultado fue un inesperado fracaso y recién con el correr en los años cuando entró bajo la órbita de Red Bull el fabricante japonés de motores consiguió aire y también buenos resultados con el título de Verstappen en 2021 y ya como asesor una vez retirada la fábrica japonesa a partir de 2022 con este último campeonato hay que recordar también tenemos a Max Verstappen que es un piloto muy exigente un piloto que siempre quiere tener las mejores herramientas a su alrededor y comenzar esta sociedad con demasiadas expectativas y buscando resultados inmediatos puede ser perjudicial para Ford en esta idea de incorporarse a la Fórmula 1 a partir de 2026 junto a Red Bull es claro que quizás no están las letras chicas del contrato pero sí es una sociedad que ya está confirmada que va a debutar justamente en este año 2026 en el que se hace un nuevo reglamento de motores que va a entrar en vigencia en esa temporada entonces habrá que ver cómo va a ser la situación interna de Red Bull una vez de tener tantas mieles de éxito que pueden tener con los motores que usa actualmente con este asesoramiento de Honda que se va a terminar en 2025 y con una nueva perspectiva una nueva fábrica que buscará mantener el buen nivel que viene teniendo los últimos años de Fórmula 1 y que no va a ser nada fácil literalmente Ford va a estar jugando con fuego en esa llegada al 2026 buscando resultados inmediatos donde la vara va a estar altísima en la relación al trabajo en los motores y que si bien hay posibilidad de que pueda salir bien también hay muchas posibilidades de que salga mal teniendo en cuenta los antecedentes que hablábamos anteriormente que tienen las fábricas que llegan a la Fórmula 1 a construir nuevos motores y sus resultados en pista inmediatos que es algo normal que tengan problemas de indición los motores estos que llegan a competir en la Fórmula 1 habrá que ver falta mucho tiempo pero bueno las cartas están dadas y habrá que ver cómo debut en pista en 2026 esta asociación entre Red Bull y Ford si te gustó este video dale like y seguir más contenidos en Grandes Premios un abrazo amigos ¡Gracias! ¡Gracias!